¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, este miércoles 27 de enero vamos a compartir los aprendizajes esperados. Para quinto grado de primaria, esperando que les sea de gran utilidad, iniciaremos con la materia de geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, diferencias entre la población rural y urbana. El aprendizaje esperado nos dice, distingue la distribución de la población rural y urbana en los continentes. El énfasis reconoce las diferencias en la población rural y urbana. En la materia de matemáticas, el tema a desarrollar el día de hoy para quinto grado de primaria es el barco. El aprendizaje esperado resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. El énfasis reproducir figuras formadas por cuadros y triángulos usando una retícula en diferentes posiciones como sistema de referencia. Este miércoles 27 de enero para quinto grado de primaria en la materia de formación cívica y ética. El tema a desarrollar es, rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. El aprendizaje esperado nos dice, comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno, en el país o en otros países. El énfasis identifica que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias. En la materia de lengua materna para quinto grado de primaria, el tema a desarrollar el día de hoy, clasifiquemos la información. El aprendizaje esperado nos dice, establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. Este es el énfasis, identificación de información importante en los textos expositivos, establecimiento de criterios de clasificación de un conjunto de informaciones, comprender la forma en la que están organizados los textos expositivos, cómo leer los textos expositivos, leer globalmente el texto, leer los títulos, identificar la organización interna del texto, por ejemplo, en subtemas. Este miércoles 27 de enero, en la materia de cívica y ética en diálogo, el tema a desarrollar para quinto grado de primaria es, defiendo mis derechos ante la injusticia. El aprendizaje esperado nos dice, comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno, en el país o en otros países. El énfasis identifica que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias. Además, identifica que la discriminación y la violencia afectan el desarrollo de mujeres y hombres y limita sus oportunidades. Como siempre amigos, un gusto saludarlos, deseándoles lo mejor, espero que estos videos les sean de gran utilidad. También es un gran aporte que ustedes nos dejen en los comentarios, su opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!